Listo, mira, dado los números reales a y b que verifican la siguiente igualdad, si desarrollamos, por acá me quedaría 4a al cuadrado más b al cuadrado más 10 es igual a 4a menos 6b, todo esto pasa al lado izquierdo, por lo cual me quedaría 4a al cuadrado, pero recuerda que lo vas a poner de manera estratégica. Ahora, cuando tenemos este tipo de expresiones hay que tratar de pensar si es que yo puedo formar un trinomio cuadrado perfecto y si yo quiero tomar, sacarle acá el trinomio cuadrado perfecto, este numerito debería ser 1 si o no, más el b al cuadrado tenemos acá y este pasaría a sumar más 6b, que nuevamente estaríamos pensando en un trinomio cuadrado perfecto, donde el tercer término recuerda que le sacas la mitad y lo elevas al cuadrado, ahí está. Ahora me está faltando el 10, pero el 10 está en la suma de 1 más 9, así que ya no habrá la necesidad de volver a agregarlo. Entonces, este trinomio cuadrado perfecto viene de un 2a menos 1 elevado al cuadrado, más un b más 3 elevado al cuadrado, ahí está. Este es igual a 0, y la suma de cuadrados que me salga 0 es porque nuestras bases deberían ser 0. Despejando a me queda 1 medio, y despejando nuestro b me queda menos 3, pero el problema a mí me pide el producto de a b, y el producto de a b me quedaría menos 3 medios. O sea que la respuesta entonces del problema 28 viene a ser casita pues muchachos, ¿no?